Gabriela, ¿qué hay que decir? ¿Cómo describes la economía estadounidense en este momento? Bueno, decimos es una economía muy resiliente a los años que tuvimos de alza de tasas y de inflación elevada. Y tuvimos sorpresas muy positivas en 2023, un crecimiento arriba de 3% para el año, con particularmente mucha resiliencia en los hogares, que son los más importantes de la economía, representando casi 70%. Y creemos que el combustible para el consumo el año anterior fue, bueno, el muy bueno mercado de trabajo que tenemos todavía, con el crecimiento salarial finalmente arriba de la inflación. Y eso es muy importante, el facto de que hemos tenido resiliencia económica junto de la continuación de desinflación. Y la inflación en los últimos seis meses del año ahora está cerca de la meta de la FED de 2%. Entonces, el mejor de los dos mundos, buen crecimiento económico real junto de normalización de la inflación. Y un punto que yo no he mencionado en la introducción, pero que es tremendamente importante, la productividad está mejorando de forma considerable, ¿no? Eso lo valoráis de forma especialmente relevante, ¿no? Sí, y creo que eso fue el gran cambio en los últimos dos meses del año, la perspectiva de que sí es posible tener buen crecimiento económico sin generar presiones inflacionarias de largo plazo. Y parte de por qué es la mejora en la productividad. Entonces, si los trabajadores están produciendo más y más y más, está ok pagarlos más y más sin generar presiones inflacionarias. Entonces, creo que acalmó mucho el miedo de que teníamos que tener una recesión para finalmente normalizar la inflación después de la pandemia. Ahora, ahora no. Nos está dando buenos resultados al lado de oferta de la economía. Y entonces, podemos celebrar a datos económicos buenos otra vez. Déjame que vayamos con la Reserva Federal. Bueno, todo el pasado año, más que protagonista, hiperprotagonista, todos los focos allí. Este año un poco menos porque pensamos que sabemos o que más o menos lo que van a hacer. Pero acabamos de tener a finales de enero un comité abierto de la FED y, bueno, pues una presentación de un statement, una prueba de prensa de Jerome Powell. ¿Cuál es tu acercamiento a cómo va a ser la Federal Reserve en este 2024? ¿Qué podemos esperar los próximos meses? Sí, podemos esperar el inicio de cortes de tasas. Y eso dejó claro la FED en su reunión de diciembre y en la primera reunión de este año también. Terminamos de subir tasas. Estamos viendo un impacto en la desaceleración de la inflación. Pero la gran pregunta es exactamente cuándo vamos a ver los cortes de tasas y eso ha dejado claro la FED en los últimos días, que no va a ser la próxima reunión, la reunión de marzo. Va a ser más para la mitad del año. Y ahí creemos que probablemente el primero corte va a venir en junio con un total de 75 puntos base de cortes este año y que eso siga en 2025, posiblemente 2026 también. Pero el gran mensaje es que estamos del otro lado de la montaña. Tuvimos un ciclo de alza de tasas y ahora estamos del otro lado casi a iniciar cortes de tasas. Y eso debería apoyar la economía y también apoyar los mercados, tanto de renta fija cuanto de acciones. ¿Qué hay que decir de Europa en este momento, de la economía europea? Sí, el desempeño de la economía es muy distinto en Europa que en Estados Unidos. Europa básicamente no creció en 2023, estancada. Claro, no tuve una recesión, eso fue bueno, pero también no creció arriba del potencial como Estados Unidos. Y la distinción es cómo las compañías se financian. En Europa es mucho más vía banco. Entonces, el impacto de alza de tasas se siente mucho más rápido en el costo de crédito y entonces en la economía. Está claro. Vámonos a Asia que decía que, bueno, lo primero vamos a ocuparnos de China. Bueno, el crecimiento esperado, pero mucho más moderado que el que hemos conocido por décadas y que está afectando a todas las economías del mundo, ¿no? ¿Cómo describes el momento China? Sí, el momento chino de China es mucho pesimismo de la parte de los inversionistas. Hoy en día China está 60% abajo de los niveles del mercado en principios de 2021. Y parte es relacionado a un poco de decepción que tuvimos con el crecimiento económico en China en 2023. Creció cerca de 5% como era la meta, pero la composición del crecimiento no fue muy saludable. Fue mucho más relacionado a inversión pública, a proyectos de infraestructura. Lo que vemos es la confianza en los hogares, la confianza en las compañías privadas sigue muy, muy deprimido. Y eso por causa de la incertidumbre regulatoria, económica y, claro, el trauma de la política de cero COVID. Creo que este año, bueno, el pesimismo ya está muy elevado. Entonces, cualquier mejora en nivel de confianza o crecimiento ya ayudaría al retorno de las bolsas en China en el corto plazo. Y, bueno, hay razón de esperar un poquito mejor ahora que hay apoyo monetario, fiscal, de los políticos económicos en China. Pero creo que los inversionistas pensan ahora en China más como una inversión de corto plazo, más táctica, versus una inversión de largo plazo, que ahí el interés ha migrado, ha cambiado mucho más para otras áreas emergentes o mismo para Japón en Asia. En Asia, Japón, efectivamente, que lo decía en mi introducción, que no nos podemos en esta ocasión ir sin hablar de Japón, que muchas veces nos resaltamos porque quizás no hay demasiados cambios importantes, pero últimamente sí que los hay, ¿no? Es así. Exactamente. Y Japón en moneda local fue el mejor desempeño de las principales bolsas en 2023 y está empezando este año también ya muy bien. Y la razón del entusiasmo, el regreso de la inflación, el regreso de consumo, tasas de interés positivas en el horizonte y también cambios de gobernanza para generar más dinamismo y crecimiento de utilidad de compañías japonesas. ¿Cuál es la globo temperatura de Latinoamérica? Creo que es el mejor en muchos años. El primero es que normalmente, ¿no? En un contexto de decepción con crecimiento en China, alzas de tasas de la FED, las más agresivas desde los años 80, normalmente eso probablemente había generado un problema, ¿no? En Latinoamérica, en crecimiento, en monedas, en desempeño. Pero no pasó. Latinoamérica fue uno de los mejores mercados en 2023 junto de un buen crecimiento económico. Entonces, eso me da esperanza que hoy en día es una economía y mercados más resilientes a cambios externos. Claro, importa, pero más resiliente. Y hay también temas domésticos, estructurales positivos. Por ejemplo, vemos con mucho optimismo el crecimiento hoy en día en México y el potencial con esta conexión con Estados Unidos, con mercado de trabajo muy bueno y también con el flujo de cadenas de oferta de China más para México para capturar el mercado americano. Entonces, tanto el crecimiento cíclico como estructural vemos más saludable y con más optimismo en Latinoamérica.